Hola, muy buenas. Soy Raúl, agricultor de un pueblo de León llamado Valderas. Tengo una explotación agrícola y luego me dedico a hacer trabajos a terceros. Documento todas las operaciones que hago en los campos. Hace tres años adquirí el primer tractor con Isobus, lo cual empecé a trabajar con agricultura de precisión. Los aperos y Isobus que tengo ahora mismo son totalmente compatibles con Yondir. Estoy totalmente agradecido de todo el equipo de Farsheim porque hacen una labor súper importante ya que en todos momentos que he tenido cualquier duda se han conectado al tractor haciendo una RDA y han sido capaces de solucionar todos los problemas.